Un abrazo para ti en este tiempo de Navidad. Hoy es 27 de Diciembre. Meditamos el Evangelio de Juan, capítulo 20, del 2 al 8. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El primer día después del sábado, María Magdalena regresó corriendo donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba. Y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo ha puesto. Pedro y el otro discípulo fueron rápidamente al sepulcro. Salieron corriendo los dos juntos, pero el otro discípulo se adelantó a Pedro y llegó antes que él. Al asomarse al interior, comprobó que las vendas estaban allí, pero no entró. Siguiendo los pasos, llegó Simón Pedro, que entró en el sepulcro, y observó que las vendas de lino estaban allí. Estaban también el lienzo que había colocado sobre la cabeza de Jesús, pero no estaban con las vendas, sino doblado y colocado aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, la iglesia celebra la fiesta del discípulo amado. San Juan, evangelista. Es el discípulo que nos ha hablado con más profundidad y con más ternura del Señor Jesús y de su amor hacia nosotros. Y quisiera tomar dos ejemplos muy sencillos, tomados del diálogo del Señor Jesús, pues con sus discípulos durante la última cena. Uno es cuando le dice, cuando él dice, como el Padre me amó, así los he amado yo. No podemos imaginar la profundidad del amor del Padre por su Hijo. Y qué lindo descubrir que esa profundidad de amor es la que el Señor Jesús derrama sobre nosotros, en nuestros corazones. Y también, conversando con los discípulos, Jesús les decía, si alguno me ama, cumplirá mis mandamientos. Mi Padre lo amará, vendremos a Él y habitaremos en Él. El Señor que no solo nos ama, sino que quiere estar Él mismo en nuestros corazones, que quiere permanecer con nosotros, vivir con nosotros. Realmente, esto es hermoso. Y el Evangelio que la Iglesia nos propone hoy, en esta fiesta, pues, son los acontecimientos después de la pasión y de la muerte de Jesús, el primer anuncio de la resurrección. Y yo creo que hoy podemos imaginar, pues, la amargura y el extravío en que estaban los discípulos, y particularmente Juan, junto a María y a las otras mujeres. Que habían, seguramente, estado al pie de la cruz hasta la muerte de Jesús. Que tuvieron que ver al soldado que atravesaba el costado del Señor. Y todo lo que aconteció en ese momento, y de pronto el anuncio de María Magdalena, ¿verdad? No está en el sepulcro, se lo han llevado. Es algo desconcertante. Y a ellos les costaba mucho creer aquello de la resurrección. Lo habían escuchado, en algún momento de parte de Jesús, pero les costaba creer. Y cuando llegan al sepulcro, Juan vio lo que había contado María, pero no entró. Como que dejándole la prioridad a Pedro. Y después ingresa. Y la experiencia es grande. Vio los signos de la resurrección, creyó en la resurrección de Jesús. Y esto me parece que es una enseñanza hermosísima. Y es la enseñanza del amor. Así como lo vivió Juan. Un amor que nos capacita, que nos invita a confiar, a creer, a comprender. Que la luz de la fe no quita el misterio. Que nos dara la paz, la esperanza, el gozo. El gozo que sentimos en la Navidad, junto al pesebre. Y qué lindo poder terminar este año pensando en estas cosas fundamentales para reavivar nuestra fe en Jesús. Pensemos en esto. Y pedamos estas gracias para el año que va a comenzar. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y te acompaña siempre. Feliz día. Amén. 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 Gracias por ver el video.